Sí, totalmente, bueno, hemos dado el primer paso a lo que va a ser el Centro de Capacitación y Formación de la localidad de Añelo, realmente con un apoyo muy importante del sector privado, un respaldo más que satisfactorio del Ministerio de Educación de la provincia del Neuquén y por ende en el gobierno provincial a través de la figura del gobernador Omar Gutiérrez. Así que realmente hoy en día muy feliz para los bañilenses, es un anhelo y un sueño que hemos dicho, cómo hacemos que nuestra sociedad, cómo hacemos que nuestros jóvenes, nuestros jefes de familia, jefas de familia, tengan oportunidades, tengan mayor desarrollo, crecimiento y siempre desde la capacitación, la educación y la formación es sinónimo siempre decimos de oportunidad y futuro, entonces creo que es un sueño que se está convirtiendo en realidad con el acompañamiento de todo, con el financiamiento y el compromiso de todos los entes que hoy nos necesitan y los necesitamos, ¿no es cierto?, para darle una mejor calidad de vida, mayor oportunidad para nuestra gente y eso se trata de esto, del centro de formación que queremos hacerlo con todas las instituciones, ¿no?, con el gobierno provincial, con los sectores educativos, empresariales, privados, sin catos también, ¿no es cierto?, que hace a todo el conjunto para el desarrollo integral de una sociedad, así que muy contento realmente con esto y muy conforme con los avances en todos los ámbitos. Este proyecto usted ha visto que se empieza a hacer dentro de 30 días, algo así, había anunciado recién. Sí, estamos, esperemos que en 30 días estemos ya con el equipamiento necesario para poner en marcha las aulas y arrancar con los primeros cursos de formación que se van a dictar en ese centro. Así que esperemos que en esos plazos, como hoy decíamos, el Estado municipal está comprometido y va a comprometer fondos para equipar. Tenemos compromiso del gobierno de la provincia para ayudar en su financiamiento y por ende del sector privado. Por eso es un arruinado muy positivo, un anuncio y una presentación del diagnóstico, realmente muy positivo, agradecerle al Instituto Faena, a Liliana Capodice, que está al frente de este diagnóstico, a Gastón Montardi, que es el secretario administrativo de la fundación, que se ha hecho un trabajo muy serio, muy responsable, que nos llevó casi 8 meses, pero realmente excelente. Felicitarlos por el trabajo, a todo el equipo, a Gonzalo Echegaray, a toda la gente que trabaja diariamente para que esto sea posible desde el Consejo Liberante. Pero creo que hoy se abre una puerta más de oportunidad de desarrollo para nuestra gente en Añelo y está en nosotros la responsabilidad de que esto funcione y siga creciendo. ¿Cuáles serían los cursos, talleres que van a dar? Mirá, son diversos. No están orientados únicamente al 100% de petróleo, por eso estamos hablando de diferentes actores del crecimiento integral de la economía en Añelo, qué es lo que necesitan nuestras empresas de servicio, todo el desarrollo petrolero por un lado, qué necesitan nuestros gastronómicos, nuestros hoteleros, qué necesitan los diferentes servicios públicos, como la salud, la educación, ¿no es cierto? O sea, realmente no es orientada únicamente a una sola rama de la actividad económica, sino a todos los ámbitos públicos y privados, y no nos podemos olvidar del desarrollo productivo y turístico que también se va a desarrollar, por eso también en la amplitud del diagnóstico se abren todas las aristas y la idea de que esto es decir, oportunidades únicamente no las brinda el petróleo, es parte de la oportunidad, la oportunidad la puede brindar el sector productivo, el sector comercial, la parte de turismo, o sea, hay diferentes actividades económicas que las oportunidades se brindan en diferentes ámbitos, también el Estado es un permanente, digamos, buscador de recursos humanos, en profesionales, en trabajo muy básico también, porque todas las instituciones se amplían, entonces esto es abarcativo a todos los sectores. ¿Esto abarca a los jóvenes con secundario o sin secundario a partir de los 18 años? ¿Esto principalmente lo que es la formación en oficio abarca a todos los mayores de 18 años en edad laboral, sin edad, también está contemplado la terminalidad secundaria, para poder pensar también en niveles técnicos o terciarios o universitarios, o sea, es todo un plan que hay que iniciarlo, a corto plazo siempre decimos, es la formación en oficio, a mediano plazo son otras tecnicaturas, unas cuestiones de 2 o 3 años, y a largo plazo ya estamos hablando de otras carreras con más profesionalismo universitario o terciario, así que queremos abarcar todos los estamentos en una permanente coordinación con el Ministerio de Educación de la provincia de Nauquén, el Ministerio de Trabajo, y como decía y se lo planteaba la Ministra, no es competir con nadie, sino es facilitar otra herramienta y hacerlos parte al sector privado de aquellos que también tienen que invertir en la educación informal y formal en la provincia de Nauquén. Así que, por eso te digo, es muy interesante y estoy muy conforme con el trabajo que se ha hecho hasta el momento, y esperemos, porque esto recién arranca, tenemos mucho más trabajo difícil para adelante, pero tenemos la certeza y la seguridad que vamos por el buen camino. Gracias.